En tiempos de grandes acontecimientos sociales, en los que el dress code es de alta elegancia, a no dudar, sol y luna cumple con creces esa premisa y su especialidad son las creaciones de fiesta. Diseños cortos y largos, en los que las texturas de sus géneros se caracterizan por la nobleza, que se traduce en una buena caída que es visible al andar. Gazas y crepes, chantún y sedas importadas, tules y encajes bordados en hilos de seda y pasamanería, como así también aplicaciones de piedras aurora boreal, son el sello distintivo que año a año sol y luna le imprime a sus creaciones. Diseños elegantes para marcar presencia, modelos atrevidos para despertar suspiros y vestidos distinguidos para una noche de ensueño que siempre puede encontrar en las colecciones que Estela Maidana y Lourdes Norona ofrecen todo el año en su showroom de Catamarca 857. Los diseños exclusivos de Luciano Marra para lucir en los pies le otorgan un plus de exclusividad a la propuesta de sol y luna, que se completa con una línea de accesorios para fiesta. Le recordamos que las formas de pago incluyen 3, 6 y 12 cuotas todos los días, reciben crédito y compras y de contado efectivo hay bonificaciones. Le invitamos a que visite su Facebook Sol Luna para apreciar con más detalles toda su colección y enterarse de las novedades.